El futbolista Luca Romero nació en Durango, es hijo de padre argentinos. Él podría jugar con la selección mexicana, pero prefirió hacerlo al lado de Lionel Messi. A sus 17 años de edad, podría debutar con Argentina, en la fecha FIFA durante las eliminatorias mundialistas de la Conmebol. En próximas fechas, la selección albiceleste estará enfrentando a Venezuela y Ecuador, respectivamente. Cabe señalar que pelean con Brasil por el primer lugar de las eliminatorias rumbo a Catar. Romero tiene triple nacionalidad, por lo que podría haber elegido entre Argentina, México y España, pero al parecer ya decidió su futuro futbolístico.